Hola mis consentidas, feliz viernes, es viernesito lindo, este vengo yo en mi carro con mis chiquillos, atrás de mi viene mi cuñada con sus chiquillas y su niño, y mi hermana viene a mero atrás en su carro también, así que vamos a ir todas a comer sushi, sushi time. Como que aburre y a veces hasta son peor, ser parrandera, la neta, si me orgullece, noche tras noche, sea por gusto, por dolor. Vamos a ir con Emily y Sabas. Ya venimos, ya llegamos. Vamos. You going? I'm going with Sabas and Emily. Oh yeah, she told me that, hold on. Ya venimos, ya llegamos. Papas, papas. Chalula. Ya llegamos al sushi. I bet you know I can't see the sushi part. ¿No te pasa que era 5 star sushi? No, it's called good. Ay Santiago. There's the star, oh, a star sushi. The star nomás. Sí, le cambié. Yep, aquí estamos. Say hi, sis. Hi, sis. No, you're not supposed to say sis, but yeah. ¿Vale a comer sushi? ¿Vale a puchi? 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 No, no me acuerdo, I have to look at the picture. The Las Vegas room. Oh yeah, the Las Vegas room. Yeah, that was good. Y ahorita vamos a enseñar lo que vamos a comer. ¿Qué? ¿Vale a puchi? ¿Vale a puchi? Ah. ¿Vale a puchi? ¿Vale a puchi? ¿Vale a puchi? ¿Dónde nos sentamos? ¿En la llave? 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 Ah. 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 ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a comer sushi a Santiago? Dice no, a lo mejor me llama la atención en tu vuelta. No, es porque de mi nuevo número. ¿Qué vas a comer más Sebastián? ¡Hola! A los chiquitos agarramos french fries. ¿Por qué no quieres sushi? ¿Quieres? Mira y así se lo están comiendo caliente. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Mira, llegó el primer platillo. El champura, ¿sí? Y ahí me llegó mi comida. ¿Qué es el Golden Callie? Y este es el regular California, diría. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Pues ya acabamos de comer sushi. Salimos como chinchitas. Bien llenitas. Y estaba delicioso. Como que comimos demasiado. Pero ahorita vamos a ir al UTA. Cuando viene de maquillaje es UTA. 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 Whatever. Este algo tengo en mi ojo todo el rato. Me está molestando. Voy a tener que quitar la pestaña. Pero oh my god. Ahorita les grabo un ratito, ¿ok? Y te voy a enseñar a querer. Y te voy a enseñar a querer. Porque tú no has querido. Porque tú no has querido. No, we have to wear a mask. Ya estamos waiting online. ¿Qué? ¿Cómo un wait lemon? Un wait lemon? No, una. No, no wait. Waiting. Like, queremos entrar, pero tienen que salir personas. Además pueden entrar 40. Ajá. So, ya hay 40. No tenemos que esperar. Ya van saliendo 3. Falta más que pueden entrar nosotros. Pero, sí. Está bueno. Oye, la verdad de Kylie. El producto de Kylie. ¿Qué es? Oh, oh. Esta es la foundation que yo compré. Me mandaron un concealer. Y esta es la mejor concealer que he probado. ¿Esta es la mejor concealer? ¿Qué es? Esta es la foundation. Pero digo, si la concealer fuera bien, imagina la foundation. Ya. También ya tengo este. El chute. ¡Qué calor! Ya salimos de Marshall. De Ulsa. A ver si me hay una aguacina Ross. Sí va a ver. Mira, ya vamos a ir a la Ross. Ok? Me acompañan. Ya llegamos a la Ross. ya salimos de la rosa ahora vamos a agarrar un Dutch Bros ya agarramos Dutch Bros que agarrando tomate you guys Gina what did you get? I got an electric berry Ramón de almohada ¿y tú Chunks? Golden Eagle Pond ¿y tú Kimmy? Pond Candy y ahora sí vamos a recoger a Doña Leri, a mi mamá así que mi mamá está llenando su galoncito de agua no, bendigo galón y el chorrinillo para estar mirando meando, meando cayendo con la canción mira, ahí va su carrito lleno ¿Vas a hacer la ensalada de jaiva? sí, pues vamos a pasar oh, ok y acá nosotros ya vamos ahora vamos a hacer una canesada en la casa y mi hermana y mi hermano so, we'll see you there ay amor, me asustaste ya estamos en la casa no es que voy a poner a Maximiliano ahí voy a sacar lo que quieren dar afuera y ya está ahí mi bebé y su mi sobrino dejado ay, ay miren cómo ven mi cosecha de mi jardín uy hermoso ya vamos a ir abajo del árbol ay Kimmy I can't get it off I can't get it off I have to put on my ¿Te lo va a quitar, papá? te lo va a quitar ay te lo quito, agárralo oh uh oh what are you drinking baby so soda what kind of soda papá está comiendo papitas ¿quieres otra papita? toma otra vez papi mmm que rico esto y el chulo donde anda el chulo donde anda ahhh jajaja y y y y y y ¡No! A ver, nomás a mí, a ver si está alto. Apágase, pues. No, estaba le faltaba poquito. Siéntese, pa. No, falta poquito. ¿Qué tan alto está, pa? Dos, uno. No, es de igual a seis. Yo para el video, para el video, soy fan. Así nomás. Y estamos pasando a la gusto con la familia. Everybody has to come in. ¡Come on! ¡No! 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 ¡No!